El presidente del gobierno Pedro Sánchez citado para declarar como testigo ante el juez que investiga el presunto tráfico de influencias de su mujer Begoña Gómez. Será el próximo 30 de julio. El pasado viernes Begoña Gómez compareció ante el juez Juan Carlos Peinado como investigada y se negó a declarar. Entonces las acusaciones dirigidas por Vox solicitaron la declaración del presidente del gobierno para conocer qué ocurrió en las reuniones mantenidas en la Moncloa por Sánchez, su mujer, y empresarios como Juan Carlos Barrabés, quien también está imputado y fue adjudicatario de varios contratos públicos. El magistrado se trasladará al complejo de la Moncloa porque la ley permite que algunos cargos públicos declaren en su domicilio o despacho sobre cuestiones que no hayan tenido conocimiento por razón de su cargo. El juez ha establecido que la declaración sea grabada. Además, el magistrado cita a declarar como investigado al rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, quien ya acudió al juzgado como testigo por el máster universitario que Begoña Gómez codirigía.